¿Sabes de esto que te levantas de la barra del bar? ¡Cápeame, cabrón! O sea, camarero, y dices... ¡Somos producciones! Otra copa. Y te dice, ¿no? Eres un borracho, hijo de puta. Y tú le dices, pero te estoy pagando. Barbaridad, calidad dominada, best seller del mes con luna calada. Vete a la Everest y quédate en la cima, que cuando abres la boca te felpas a la vecina. Tu palabrería no sirve para nada, ¿no? Si no me conoces, ¿para qué me criticas? ¿A ti te gusta el roce? No sabes cómo admitirlo yo. Te lo explico ahora mismo. Vas andando por la calle y me miras de esa manera. ¿Qué esperas? Toma una foto y te parjeas. No das miedo, hermano, ni siquiera intimidas. Tengo claros ya mis sueños construidos con herida. Nunca huí de las partidas, nunca fui a quemar cenita. Siempre quise ser pequeño, también me llevé palitas. Yo solito me apaño, no puedes hacerme trizas. Es esto disco del año, ¡ah! Deja que me ría. Saliendo del barro macabro escenario de las estrellas que buscan las ciegas, la libertad y los labios sabios fueron varios que supieron esconderse detrás de las migas de pan que recogía Gretel. Pues no quedaron más que maños estridentes pendientes de que este lesbe no fuese el siguiente. ¿Y ahora qué? Nunca jamás habrá presentes. Digan que somos el desastre suficiente. Si no, siguieron las olas, secretaron en tierra, almas y cien despiertas detrás de las bodas. Pocas cosas rotas dejan lágrimas abiertas. Rojas tus miradas, talas a las malas hierbas. Hierven las cenizas de este requiem. Dejen que me quede en este menester de rimas. Que detrás de las cortinas ya podrás verme en mi clima, quizá con la pintura de un mimo en la cuerda fina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!